Éxito Radio no avala ni certifica los contenidos y opiniones que emiten sus conductores y invitados durante la programación, siendo responsabilidad de quien lo emite. Buenas noches Radio Escuchas. Bueno, como cada lunes, tenemos a un invitado especial en Éxito Radio, en el programa Más Emprendedor. Nos visita en el estudio la licenciada Edna Beatriz Bailán, de la Universidad CIES, que es Centro Integral de Estudios Superiores, ubicado en la 16 de septiembre, 1310, Colonia El Carmen. Y bueno, Edna, te damos la más cordial bienvenida a Éxito Radio y cuéntanos de esta escuela emprendedora, de esta universidad. Hola Gina, buenas noches. Hola a tus radioescuchas también. Bueno, el objetivo de esta visita es contarles un poquito sobre CIES. CIES es una universidad particular, es Centro Integral de Estudios Superiores, CIES. Estamos ubicados en la 16 de septiembre, 1310, en la Colonia El Carmen, muy cerquita del centro. Nuestra ubicación nos permite que lleguen de la forma más fácil a nosotros. Como te digo, estamos en el Carmen, eso nos permite que muchas rutas llegan hasta allá y también está muy cerca de nosotros el Boulevard 5 de Mayo, entonces eso facilita más el número de rutas. Nuestros teléfonos, 211-3004 y 211-3204. También tenemos a su disposición el WhatsApp. El WhatsApp es 2221-066666. Bueno, en este WhatsApp les va a responder directamente la jefa de promoción, Jessica Reyes. Como les comentabas, bien, mi nombre es Irna Bailán, soy la jefa de control escolar. Ahí estoy en la universidad para ayudarles con sus dudas sobre documentación, constancias y todo lo que a veces es necesario cuando uno está en la vida escolar. CIES, te digo que es una universidad particular que tiene al alcance de todos tus emprendedores radioescuchas, cinco licenciaturas, derecho, contaduría pública, administración de empresas, formación y desarrollo humano y ingeniería industrial. Estas dos últimas licenciaturas son nuevas, es nuestra primera generación la que vamos a abrir en este septiembre. Empezamos clases el día 7 de septiembre. Además de ofrecerles las cinco licenciaturas, tenemos dos maestrías, una en la administración pública y la otra es en derecho constitucional, amparo y juicios orales. Además de ofrecerles las licenciaturas y las maestrías, les podemos ofrecer también el bachillerato. El bachillerato, tenemos dos modalidades, una para los chicos que están saliendo de la secundaria o que son jovencitos que quieren estudiar su bachillerato en dos años, o bien el sabatino que es para los adultos que por alguna razón no lograron concluir con el proceso del bachillerato. Este bachillerato también lo cursan en dos años, solamente los días sábados de 8 a 2 de la tarde. Nuestro plan de estudios es cuatrimestral, esto lo hace muy rápido. Es decir, para la licenciatura solamente tienen que invertir tres años, para el bachillerato dos y para la maestría solamente invierten año cuatro meses. De tal manera que salen a tiempo veloz, se insertan rápidamente en la vida laboral e incluso con nuestros horarios tan accesibles, les permite que desde que estén estudiando puedan estar en la vida productiva al mismo tiempo que están estudiando con nosotros. Como te comentaba, tenemos horarios matutinos de 8 de la mañana a 12 para las licenciaturas, sabatinos para la maestría y sabatinos para el bachillerato para adultos. Bueno, como te comentaba, aquí en Sillas tenemos un ambiente muy agradable, es un ambiente incluyente, jovial, es decir, todas las personas que están con nosotros realmente acuden con gusto, acuden con ganas de superarse. Nosotros tenemos una educación de calidad, es integral, es tecnológica, inculcamos valores y contamos con docentes preparados que actualmente están laborando en la rama de la licenciatura en la que estén impartiendo clases. Los abogados están litigando, los contadores están en las industrias, los administradores también están en las empresas. De tal manera que, bueno, no solamente vamos a trabajar con casos teóricos, sino también con casos prácticos. Nuestros alumnos van a tener a su alcance desde que están estudiando conocimiento de la vida real, de la vida laboral. Tenemos en el Sillas, tenemos un espíritu de superación y buscamos que todas las personas que quieran superarse lo hagan. Nuestro lema es, el éxito es para quien lo gusta, solamente buscamos que la gente se integre con nosotros, se incluya con nosotros para poder alcanzar su sueño, ¿no? Ponemos al alcance de la mano una excelente oferta educativa. Está desarrollando en nuestros alumnos competencias educativas y laborales y estamos en constante crecimiento. Como te digo, recientemente abrimos las dos licenciaturas en formación y desarrollo humano, ingeniería industrial y abrimos nuestra maestría en derecho. Estamos también ya próximos a abrir el doctorado en derecho. De tal manera que vamos a cubrir los tres posgrados, las cinco licenciaturas y el bachillerato. Recuerden que para mayores informes les pido que se comuniquen al 211-3004 o que se comuniquen vía WhatsApp al 2221-066666. Muy bien. Y licenciada, ¿alguna promoción que nos traigas a Éxito Radio? Claro que sí. Mira, tenemos para tus radioescuchas, para los emprendedores radioescuchas, tenemos el 10% de beca en suscripción, solamente mencionando que nos escucharon contigo. Y también podemos ofrecerles el 15% de beca en su primer cuatrimestre. De tal manera que por ser emprendedores, por ser tus radioescuchas, van a obtener un muy buen beneficio. Oye, eso está padre. Así que, bueno, a comunicarse con la licenciada Edna. Y alguna otra escuela sucursal, no sé, no tienen, es la única. Como te comentaba, nuestra ubicación nos hace estar al alcance de todos. Además de nuestras carreras, que son carreras que van a servir para insertarse en la vida laboral, derecho, conta, administración, formación y desarrollo humano, ingeniería industrial. Y el bachillerato, para las personas que no lo han concluido, nos permite estar ubicados en el centro, en nuestra casa, en la 16 de septiembre, 1310. De tal manera que ahí les esperamos. ¿Cuánto tiempo tiene la escuela? La escuela tiene cuatro años, cuatro años y medio. De hecho, de fin de mes hacemos nuestro festejo, nuestra ceremonia de la tercera generación de graduados. Entonces, bueno, estamos muy orgullosos por ellos. Estamos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado desde que empezamos. Entonces, hemos tenido muy buena respuesta. Realmente, a la gente le interesa superarse. Y nosotros somos un camino para lograrlo. Claro. Bueno, ¿algo que le quieras agregar, licenciada? Pues que se acerquen a nosotros, que no dejen de marcar 211-3004. El día de mañana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. O comunicarse con nosotros vía WhatsApp 2221-066666. Muy bien, perfecto. Bueno, y se nos acabó el tiempo. Te damos las gracias, licenciada, por haber asistido a este programa Más Emprendedor. Y bueno, me despido. Yo también tengo que hacer un viaje por seis meses. Y bueno, tengo que partir. Pero en el programa Más Emprendedor se queda a cargo el licenciado Francisco, director de CNI. Y bueno, vamos a estar al pendiente de este programa. Y espero regresar pronto. Muchas gracias, Edna. Las puertas están abiertas para ti cuando gustes volver a venir a contarnos de esta escuela de emprendedores. Y estamos para cerrarte. Esta es tu casa. Gracias, Gina. Y que tengas muy, muy bien viaje. Y ojalá y vuelvas pronto a este medio. Gracias. Gracias. Gracias.